Hola buenas gente, bien en este vídeo les voy a estar explicando lo que les prometí en el vídeo pasado que es para conseguir nuestro propio battle pass, de hecho yo ya voy a empezar a hacer esto porque necesito también para el battle pass level 50 a ver si este año también llegamos al axe que el año pasado creo que fue muy sencillo en llegar, solo gastamos, perdón por ser repetitivo que en el anterior vídeo también lo dije, solo gastamos el battle pass level 50 en dos cofres de colección y ya está, los 10 niveles que compré no los cuento porque me sobrepasé todavía del axe así que no los cuento, les voy a explicar poco a poco los requisitos que eso sí se necesita sí o sí son Dota Plus y esto tu Steam móvil, eso sí o sí se necesita, si no tienes Dota Plus bueno puedes entrar a la página de apuestas que te voy a enseñar ahorita mismo y hacer tu tirada diaria que es gratis que oye quizás te toca algo y con eso puedes sacar aunque sea para tu Dota Plus que no está tan caro, creo que está 3 dólares, 4 a lo mucho no está tan caro así que sí o sí se va a necesitar el Dota Plus ok, bueno, lo que vamos a hacer es que, los que les voy a enseñar es que tienen que jugar Dota 2 a full sí o sí tienen que jugar Dota 2 a full y tienen que entrar a una página todos los días, una vez al día y ya, eso es todo para poder conseguir nuestro battle pass así que no lo veo como algo complicado, no solo poder jugar y jugar al Dota, ya está bueno, vamos a comenzar comenzamos con la página de apuestas de esta página no tienes que depositar nada, eso sí, lo que juegas puedes sacar por ejemplo, yo tengo acá mil puntos, ¿no? y tengo que jugar mil puntos para poder sacar un ítem de mil puntos ¿entienden? tienes que jugar acá en la ruleta, así que lo que juegas puedes sacar pero eso creo que es muy fácil, ya no le vea mucho complicado pero hay mucha gente que se traba en ese sentido ya, tienes que jugar acá y normal, creo que es muy sencillo por otro lado gente, como ya les dije, para que consigan su Dota Plus pueden hacer esto pueden acá en ReferCode poner mi código que es Broshi pero no me acuerdo si era acá o acá o acá pero bueno, lo ponen en los tres igualitos pero si alguno les da, ya les da, pero no me acuerdo en cuál era en fin, pueden poner en eso ahí que les da también moneditas por otro lado también lo que pueden hacer es crearse su código creo que también es acá, ya o acá creo que en afiliates creo que es para que creen su código que ese código lo pueden enviar a sus amigos si tienen acá crean su código, ¿lo ven? el mío es Broshi, si lo quieren poner lo ponen ok, me ayudarían un montón de hecho también si pueden dejar su like por favor sería de gran ayuda esto, acá en esta página, acá como ven dice si invitas a 10 amigos, te dan un dólar de free o sea, tú envías tu código más el link de la página obviamente a 10 amigos y le dices mira bro, ayúdame a entrar a esta página esto por favor y toda otra cosa o también si tienes cuentas en cantidad con las cuales tengas horas jugadas eso sí, tienes que tener horas jugadas porque la página para que puedas entrar con el código te acepta con horas jugadas tienes que tener 3 horas jugadas mínimos semanalmente así que pueden poner su código yo lo hago con, yo lo hice con 3 páginas creo 4 páginas, 4, perdón yo lo hice con 3 o 4 cuentas que bueno, solo lo hice por probar y ya está y así con 10 códigos que consigan pueden ganarse un dólar Dios, mi internet acá te dice, mira que para que retires tú tienes 1.271 puntos y lo que puedes retirar es 1.941 es lo que tú jugaste no puedes retirar dices yo tengo 1.000 y retiro 2.000 no, tienes que jugar esos 1.000 para que pueda retirar 1.000 lo explico pero es muy sencillo o sea, no le veo complicación creo que es muy simple solo la puestas a un color y suponte que te salga te duplicas y encima puedes sacar esa de la que te sale así que no lo veo tan complicado ok eso es por un lado gente por otro lado viene el Daily GIF que sería el de acá esto se actualiza a las 7 de la noche hora Perú todos los días y lo único que tienes que hacer es como en todas las páginas que les voy a enseñar entrar con este de acá codota.com ponértelo en tu perfil que está acá lo pones ahí solo es hasta que para que entres a la página ok no lo tengan todo el día es solo un ratito no lo tienes en la página entras a la página o sea mejor dicho te lo guías en la página y te lo quitas ya está ya te lo quitas si quieres y lo guardas ya está solo es para que entres a la página con el nombre y ya está ok y con el Daily GIF también te puede caer puntitos que de hecho acá les dejo una imagen a mi me cayó 2000 puntos de free ahorita me cayó 300 creo 300 200 creo me cayó pero si creo que fueron 300 bueno no sé el hecho es que te da puntos también entonces a ver si sacamos cálculos ya tenemos tu refercode que le puedes enviar a 10 amigos con eso sacas un dólar tenemos el Daily GIF que con eso también esto puede sacar y si tienes la suerte puede sacar más de 2000 a mayormente te da 200 ya mayormente te da 200 si te das 100 ya es que es muy salado pero mayormente a mi me da 200 entonces tenemos ese y también tenemos el código que les estoy dejando en la descripción que por favor si me quieren apoyar pueden ponerse el código y también se los digo no pongan sus códigos en los comentarios por favor que ayúdenme con eso que necesito para mi cuarentena así que esta es la primera página creo que ya lo expliqué todo y con esto ya pueden conseguir si no tienen paso Dota Plus con esto intenten conseguir paso Dota Plus y lo siguiente que les voy a explicar va a ser de tradeos ok esta página no la dejen de hecho usenla siempre que deseen porque la página es 100% confiable y bueno para que ustedes vean yo tengo 1471 puntos así que vamos a sacar algo de 1471 puntos bueno yo voy a sacar este de la templar que está acá no entiendo por qué me va a atanar se los juro no entiendo pero voy a sacar este de la templar y esto tiene un porqué porque estoy sacando de la templar más adelante les explicaré por qué estoy sacando el de la templar porque necesito que todas las páginas los unan y se vuelva solo un redondo me entienden para que puedan ir ganando más y más y más y más dinero ok entonces esto tienen que pensarlo muy bien piensen que los ítems van a ser esto lo que te va a dar dinero no piensen que quizás quieres jugarlo si no por ejemplo yo quiero jugar el del axe pero también tienes que pensar oh me puede dar dinero así que vamos a ver pero más adelante les voy a explicar cómo hacerlo así que dejamos esta página de lado ya sacamos el ítem como ven acá ahí está lo aceptamos y ya está ya sacamos sin depositar nada sin hacer nada no deposito ni un centavito así que me voy de la página cierro eso y ya está por ese lado ya estamos bueno vamos a empezar ya con los tradeos ok una vez que ya tienen su Dota Plus que es necesario se los juro que es 100% necesario que tengan Dota Plus y van a ver por qué una vez que ya tengan su Dota Plus lo que vamos a hacer es los tradeos recuerden que les dije que sacábamos el ítem y el ítem que sacábamos debíamos pensarlo dos veces que ítem sacábamos y se preguntarán por qué Broxy por qué estamos sacando un ítem que debemos pensar dos veces que vamos a sacar porque ese ítem o bien le vamos a poner gema o bien le vamos a quitar la gema que lleve dentro por ejemplo yo tengo este de acá y este de acá estos dos de acá que serían del espectre y del magnus el del magnus yo le he quitado la gema entonces vamos a ir al magnus ponemos en los ítems de la página un build se llama sí un build entonces este es el del magnus encuentran la diferencia entre el magnus de la página que tiene gema y el magnus de mí que no tiene gema mi magnus de mí cuesta 0.53 y el magnus de la página cuesta 0.52 ustedes dirán Broxy solo es un centavito no pasa nada sí pasa mucho porque este magnus de acá tiene la gema entonces lo que tú vas a hacer es intercambiarlo dale tradear ya y esto tú le vas a dar el magnus que no tiene gema y él te va a dar el magnus que sí tiene gema bueno lo intercambian aceptan le dan en su steam móvil y ya está una vez que hacen eso les va a llegar a su dota 2 y entonces en su dota 2 vamos a hacer algo vamos al dota ya bueno a su dota 2 lo que les va a llegar es el magnus no ese de acá obviamente les va a llegar con gema el mío lo tengo acá que está sin gema porque por apreciar un poco el vídeo porque no tengo el celular cargado pero les va a llegar con gema entonces como hacen para quitarle la gema vamos a tomar por ejemplo el del especter vamos a quitar la gema como hace para quitarle la gema acá extraer y con el martillito y con el martillito este le van a quitar la gema como consigo esos martillos brush acá viene lo importante del dota plus les voy a explicar los martillos se consiguen con fragmentos del dota plus que son estos de acá este martillo de acá que es para quitar gemas y este cincel de acá que es para abrir huecos para poner gemas ok estos tres de acá que sería este este y este no sirven para nada ok en este momento no sirven para nada pero estos dos si te van a servir un montón ok entonces he explicado esto los fragmentos se consiguen jugando como ven acá yo tengo mi puye el l24 porque estoy maldita mente enfermo haciendo esto pero soy más manco con el puye que lo tengo el l24 y soy mancazo solo por sacar fragmentos así que creo que también había otro ere que sería el shaman bueno con el shaman si se juega así que acá está el 22 por hacer esto ahí lo tomo como ejemplo acá tengo un cincel lo ven tiene 10 usos y acá tengo ah perdón acá tengo un martillo que tiene 10 usos y acá tengo un cincel que tiene 3 usos hasta ahí estamos bien ok entonces luego de quitarle la gema ya le quitaste la gema y acá está te va a quedar así sin gema ya sin gema te va a quedar entonces la gema que te dé que te va a salir esta gema de acá te va a salir de tu inventario le vas a poner a un ítem que no tenga gema por ejemplo el de la templar que está acá que no ven que no tiene gema ya entonces acá viene otro punto muy importante no todos los ítems se van a bustear de precio me explico lo que le quiero explicar es esto no todos los ítems se van a bustear de precio miren si ponemos soul que sería este de acá y ponemos el de acá se dan cuenta que se bustea de precio por ponerle gema miren el de acá el de la derecha no tiene gema y el de acá de la izquierda que es el mío que yo le puse gema obviamente tiene gema y el de la página está 0.73 y el mío está 0.81 cuánto estás ganando 8 8 centavitos que 8 más 1 serían 9 centavitos que estás ganando porque le quitaste la gema y le has puesto otra gema pero tú dirás brochi 8 centavitos no es nada pero acá te dice mira acá te dice 4 de 8 o sea tienes que comprar unos 3 más y ya está y con esto lo multiplicas los 3 por lo que te está dando te está dando 27 o sea ponle ya 0.30 centavos de dólar que oye en un ratito estás sacando 0.30 centavitos de dólar que de hecho ahorita lo voy a hacer no se preocupen vamos a sacar los 3 de acá que serían 0.73 entonces lo vamos a sacar ya les enseñé cómo sacar las gemas lo que sí eso sí tienen que tener bien en claro no todos los ítems te bustean tienen que arriesgarse a ponerle a un ítem que no tiene hueco que no tiene gema ponerle una gema a ver si se bustea si se bustea el ítem o sea si por alguna razón ves que el ítem cuesta te pagan más que el ítem normal que en la página como están que lo ven ahí como les di un ejemplo entonces vas haciendo con ese ítem varias veces varias veces hasta que encuentres otro y así vas buscando 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 así yo ahorita como ven está 0.92 acá el ítem de la templar entonces lo que vamos a hacer ahorita es ponerle una gema bueno acá en el Dota al ítem de la templar que sacamos de la página de apuestas le vamos a poner una gema y vamos a ver si se bustea acá como ven ya tengo varias gemitas ahí tengo hartazas de hecho es lo que tengo ahorita es muy poquito se sacan muchas más solo que ahorita por el vídeo más o menos les voy a explicar con esas de acá ustedes ya pueden ir buscando inmortales o ítems baratillos ahorita les voy a explicar como que tengan gema para que busque para que les metan hacia sus ítems funciona con ya sea poco comunes comunes inmortales con todo ítem pero eso sí no con todos bustea así que tengan mucho cuidado de arriesgarse mayormente intenten hacerlo con ítems un poquito grandes que no que no lleven gema por default ok a ver le ponemos una gemita creo que sería el último y ya está a los tres inmortales del especter que acabamos de sacar al inmortal de la templar que también sacamos de la página entonces ahora para que se actualice tu inventario tienes que cerrar el dota 2 así que ya luego que ya le pusiste gema a tus ítems que quieres ver si se bustea o no entonces cierras el dota 2 ok no te olvides de sacar las gemas a los cuales inmortales o comunes o lo que sea que hayas encontrado que tengan gema gema que no sean de héroe perdón eso me olvidó gema que no sean de héroe como ven este dice oro ganado oro gastado roshan asesinados roshan asesinados acá héroe descubierto con polvo gemas que no sean de héroe gente porque si son de héroe no les va a aceptar el único ítem que acepta gemas de héroe son el inmortal del rubik los ítems del rubik que si aceptan cualquier tipo de gema pero es muy complicado encontrar un ítem que se guste del rubik así que yo he buscado muchos porque he sacado muchas gemas que son de héroe y bueno mayormente no se gustean así que eso recuerdo muy bien entonces cierras el 2 2 para que se actualice tu inventario y ya está una vez acá que estamos en estás en la página como ven acá abajito no sé si se ve está 0.73 el del espectre y de la templar estaba 0.92 si no me equivoco así que vamos a ver cuánto se ha busteado y si no se ha busteado no pasa nada aunque sea te tomaste la libertad de hacerlo ahí está se busteó se subió de 0.92 a 1.03 pero hay un problema que ya la página ya tiene muchos vamos a ver vamos a buscar el mismo acá está como ven está el de la página está 0.98 y el que yo tengo está 1.03 gana 5 centavitos que no es mucho pero es algo como se dan cuenta no todos los ítems son iguales hay unos que cuesta menos hay unos que cuesta más y esas cosas la cosa es encontrar ítems puedes meter ítems muy caros más caros yo de hecho antes lo hacía con ítems de 6 7 dólares hasta de 10 pero la cosa encontrar entonces como ven acá este está este me dan 7 8 y por el de la templar me daban 5 así que este te da más profit así que tienen que tener mucho cuidado no gasten sus fragmentos por gastar busquen bien gente busquen bien entonces lo que haces es esto nomás cambia los 4 que cambiaste metes sacas el que tenías de principio porque tenías uno al principio en tu inventario entonces lo intercambias y lo sacas y así vas aumentando el valor de tu inventario en la página ok creo que hasta ahí estamos así que voy a traer mi celular voy a aceptar este trae de acá y ya regresó ya lo trae acá tengo el telespectre y del magnus que también ya lo acepté de una vez acá están estos dos y acá como ven se aumentó un poquito mi balance que les dejaré una foto antes y después entonces esto de acá yo estoy que les explico con ítems muy baratos quizás ustedes encuentran un ítem un poco más caro que les guste más yo tengo todos estos de acá como ven no tengo muchos así que con estos de acá sé que los hago y con estos de acá voy a conseguir mi battle pass del 2020 así que no se desanimen gente se puede conseguir el battle pass sumamente gratis y para conseguir las gemas pueden hacerlo de dos formas ya sea con los inmortales estos que hay muchos que tengan gema por default hay inmortales que tienen gema por default que la cosa es buscar nada más gente así que como lo haces te vas acá al dota 2 y pones inmortales inmortales y vas buscando pero acá pones un poquito menos de precio y vas buscando los que tengan gema por default mira por ejemplo el mono no tiene gema por default así que puedes sacar uno y ponerle gema a ver si bustea el del puye no tiene gema por default así que puedes sacar uno y ponerle gema a ver si bustea y de hecho acá si ven acá hay un puye con huequito así que te ahorras el cincel ¿no? y así vas buscando ¿no? vas viendo ¿no? cuál tiene gema cuál no y demás los inmortales del año pasado también se pueden poner gema y bustearse así que normal por ejemplo el de acá del giro tiene gema por default así que puedes arriesgarte a sacarlo y sacarle la gema a ver si bustea y seguir haciendo lo mismo que les expliqué con el magnus la cosa es sacarle la gema para meterle a otro ítem esa es la cosa así que también esa es una forma la siguiente forma es de poniendo 0.01 acá ¿ok? y quitas el inmortal acá quitas el inmortal y acá pones inscri... así creo que inscri... y acá arriba pones inscri... así nomás pones y ya está acá te van a salir los hitos que tienen gema por dentro y como ya les expliqué antes no acepten gema perdón no acepten ítems que tengan gema de héroe ¿ok? no para nada tienen que buscar ítems que no tengan gema de héroe así que un centavito creo que no les cuesta nada de hecho van a ganar mucho más cuando lo metan al otro así que bueno no le veo como que la complicación la cosa de buscar no la cosa es hacerse la e ingeniarse a la gente mira acá hay uno de duelos won que esas gemas en sting están como que no están no están baratas a las pueden sacar y las pueden vender en el sting duelos lows estas de acá lo ven que pueden sacarlas y venderlas en sting también que si tú sabes si tú ya le entras un poco más al tema de las gemas puedes irte al inventario y ver en sting no buscar en sting cuánto cuesta gema ok cuesta más lo vendo en sting así que así también vas consiguiendo un poquito más de dinero para tu battle pass la cosa gente sacar los 10 dólares si tú quieres adentrarte a mucho más obviamente que vale más tiempo que sería mi caso de mí que le voy a dedicar al level 50 solo que por ahora estoy a full de chamba y de hecho como ven estoy grabando esto a las 2 y 37 bueno a las 3 de la mañana porque recién termino de trabajar pero les prometí este vídeo así que bueno voy a seguir haciéndonos esto no es la única página con la cual pueden hacer esto gente también está la página de cc money que lo mismo copian el nombre acá arriba no y lo ponen en tu steam ahí lo guardan entran a ver lo guardan acá no guardar entran a la página que sería de acá entran a la página se loguean y acá debe aparecer 5% para que den el 5% de eso para que no salga 0.7 entonces acá lo mismo con los con el sitio entre dotados es lo mismo o sea lo que le expliqué acá es lo mismo así que no me no no entre mucho en detalle con esa página es lo mismo solo trae y está con la página este de acá que se llama lotofar es lo mismo o sea yo le estoy dando la alternativa de que lo hagan con muchas páginas para que no solo se queden con esta de acá y eso sí ¿por qué les doy muchas páginas? porque todas las páginas tienen diferentes precios por ejemplo en esta de acá pueden darme yo que sé por este magnus me pueden dar un centavo como ya vieron y en la otra página me pueden dar 2, 3 centavos ok por el espectro me pueden dar 10 centavos en esta página y en la otra página me pueden dar 20 así el precio del ítem no importa gente me explico tu ítem vale 1 dólar vale 1 dólar y lo que se gustea es a 1 dólar 10 entonces vas ganando 10 céntimos pero tú tienes un ítem que cuesta 30 centavos si se gustea 40 ¿cuánto ganas? 10 centavos igualito es así que eso no importa la cosa es que se gustee y ganen ese porcentaje de dinero ok entonces hasta ahí creo que ya estamos bien las páginas como ya les dije les voy a dejar en la descripción siempre pongan el nombre en las páginas una vez que se loguean se lo quitan el nombre así que normal entonces luego que ya hicieron todo eso ya tienen un poquito de guita hay dos opciones gente lo que pueden hacer es ahorrarse para una arcana que de hecho no es complicado miren yo con mi inventario que ven acá no tengo mucho inventario bueno yo me he sacado esta arcana que está acá que es la del rubik ok que la tengo en 36 juegos ganados ¿por qué la tengo en 36 juegos ganados? porque lo que yo estoy haciendo es evitarme el 10% que te quita valve que una arcana a ver esta arcana del rubik si nos vamos a la arcana normal está a ver espérense un momentito a la arcana normal está en 98 soles perdón por no tenerlo en dólares pero está en 98 soles de hecho los números nomás los que no entiendan en soles solo guienza por los números pero mira entonces y si yo esta es la arcana normal ok es la arcana de 6 juegos ganados pero nosotros estamos buscando la arcana de 40 juegos ganados que sería la de acá me voy a ver vamos a poner 40 entonces estamos buscando la arcana de 40 juegos ganados que sería la de acá que está 128 ya no está 100 está 28 soles más entonces yo tengo esta arcana que ya la tengo en 36 juegos ganados una vez que la tenga en en 40 juegos ganados la voy a vender a 128 ya no lo voy a vender a los 100 soles que pagan normal lo voy a vender a 128 eso sí el chiste está en que te la compren que ahorita con la cuarentena está un poquito más complicado que te la compren pero siempre se vende siempre se vende gente no se preocupen siempre se vende la cosa es ser paciente y estarte fijando porque como vengan mucha gente que está vendiendo así que estarte fijando cancelar cancelar tu venta y vuelta a bajarle un poquito más un poquito más hasta que en una vez se venda ok como entonces le he explicado eso lo que vamos a hacer es evitarnos eso de ahí porque mira si tú lo vendes a yo que sé dónde está el precio 128 estaba no a 128 no la arcana normal está 100 soles tú lo ven 128 te va a dar 111 entonces tu ganancia es 10 soles aparte de que te evitas el 10% de este que te quita el 10% y aparte que por ejemplo si tú lo vendes al precio normal que sería 100 soles te da 86 pierdes pierdes como 6 dólares así que ahí no no hay profit gente no hay profit ahí entonces evitas el 10% ganas un poquito más en vez de vender tu arcana al precio normal lo vendes un poco más caro pero eso sí le sacaste el doble estilo sacaste fragmentos jugando Dota 2 por eso siempre desde el comienzo del vídeo les digo este vídeo tienen que jugar sí o sí Dota 2 a full a full Dota 2 eso de ahí sería por un lado cómo consigues la arcana con varios juegos ganados en estas páginas sería en la tradate.ig y en la de acá en la de lotofarm en la de csgo hay otro tema esta página te paga por los estilos te paga por los dobles estilos por los estilos de 40 esas cosas si te paga pero te paga muy bajo en estos momentos así que no le veo ahorita profit yo le preferiría que como vamos a comprar nuestro battle pass preferiría que lo vendan en sting desde ahora porque cuando el battle pass empiece los ítems van a bajar un montón gente así que si quieren vender sus ítems véndanlo en esta semana nomás porque cuando va a salir el battle pass los ítems van a estar por los suelos así que cómo consigues una arcana con buenos con buenos juegos ganados o con buenas partidas acá gente miren después de hacer todo esto que les expliqué al comiencito ya tienes un poquito de dinero como ven yo haciendo esto ya tengo 3 dólares en cuanto en menos de un día claro un día creo que me puse a hacerlo y ya está tengo 3 dólares así que saben y ya me saqué y ya me saqué una arcana que está acá ahí está así que cómo pueden hacer busquen acá miren van buscando este del pugge no les aconsejo del pugge preferiría que lo hagan con el rubik con la y con el ogro porque con el pugge está muy barato acá lo tengo a ver el del pugge acá está el del estilo número 2 acá está como ven estilo número 2 está 100 soles o sea no pasa nada del pugge ahorita está por los suelos así que pero les voy a explicar acá van buscando mira tiene un juego ganado tiene 6 juegos ganados tiene 1 tiene 4 y así van buscando hay mucha gente que si mete sus arcanas con estilos hartos así que no se preocupen por eso solo la única cuestión es que vayan mirando de vez en cuando a ver si encuentran algunito por ahí y ya ir jugando del pugge como ya saben lo que tienes que hacer para sacar su segundo estilo es ganar partidas contra rubik y así va saliendo su segundo estilo el del rubik esto tienes que ganar 40 veces con ese héroe pero no vas a ganar las 40 obviamente vas a ganar menos porque tú estás buscando una arcana que tenga menos miren vamos a buscarnos 38 vamos a poner acá para buscar acá sale el rubik entonces por ejemplo acá tiene 12 acá tiene 18 acá tiene 9 acá tiene 12 11 11 se dan cuenta no vas a ganar las 40 entonces va buscando acá tiene 13 acá tiene 29 mira ves te das cuenta yo conseguí la mía con 32 creo así que vas buscando acá mira ven acá tiene 26 así que no juegas las 40 partidas solo juegas unas cuantas y aparte de eso perdón por ser repetitivo pero vas ganando fragmentos que los fragmentos se van a seguir para tradear y no se olviden de la otra página de apuestas que también es como que tienen que hacerlo para que saquen un poquito de dinero si comparen su código también van a sacar dinero como se dan cuenta todo gira se dan cuenta desde la página de apuestas hasta los tradeos hasta cuando juegan con esto para sacar esto todo tiene que girar gente si no gira están que hacen algo mal acá como ven hay uno de 29 así que si ya tienen un poquito de dinero sacan el de 29 o también pueden sacar si ya tienen un poquito menos de dinero no han llegado a ser mucho sacan cualquier item ya sea de 10 de 5 lo que sea lo que hayan llegado yo llegué a una arcana que sería de acá ya estoy que empiezo a venderla de hecho no perdón ya voy a empezar a venderla porque me falta solo 4 juegos para venderla y ya con eso ya me ahorro para mi battle entonces eso sería todo gente creo que ha sido un poco fácil en explicar con la arcana del ogro me gustaría que si lo hagan pero no sé como sacará hasta ahorita no me vendí ninguna del ogro pero sí he visto que es más comprar la arcana del ogro con segundo estilo que la del rubik eso sí pero sé que con 500 por ejemplo acá hay una de 200 mira 253 creo que es con 500 así que igualito es con todas las arcanas les he explicado les he explicado desde el comiencito que sería por la página de apuestas hasta el tradeo para que vayan así sacando guita de la página de apuestas es para si no tienes dota plus desde ahí empieza a sacar tu dota plus para que puedas tradear si tiene alguna pregunta alguna duda espero haberme explicado de la mejor manera si tiene alguna duda déjeme abajo en los comentarios y yo le estaré respondiendo o también hablenme steam que por steam mil disculpas no estoy respondiendo mucho estoy a full se los juro a full de trabajo y como ven estoy grabando a las 3 de mañana así que nada gente este vídeo lo tendrán para la mañanita y nada cualquier cosa por favor dejen su like porque hay mucho hate en el canal así que nos vemos en el siguiente vídeo gente hasta la próxima goodbye chau